Este es pavoso, es más desabrido que un helado, un helado de yuca amarga. Cuidado con la yuca amarga, hay dos tipos de yuca, una no se puede comer, la amarga no se puede comer. Estos días por ahí alguien se comió una yuca amarga, eso a veces sucede, un accidente y tuvieron problemas graves. Bueno, yo quiero diálogo, he recibido a través del Padre Numa las bendiciones del Papa para Venezuela, la ratificación del Papa de su compromiso con el diálogo y la paz nacional. Yo desde aquí le digo al Papa Francisco, muchas gracias a nombre del espíritu bueno de toda Venezuela que quiere diálogo, que quiere paz. Y nosotros también oramos por la vida del Papa, por su suerte, por su fortuna y por ese Papa Francisco latinoamericano que tanto bien le ha hecho a la Iglesia Católica. Desde aquí le enviamos nuestro amor al Papa Francisco.